La Comisión Europea busca terminar con la disputa comercial con Estados Unidos sobre la importación de carne de terneras y hormonas. Los portavoces de la Comisión afirmaron este lunes que la revisión de la cuota de importación actual se produce después, de la reunión entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente estadounidense, Donald Trump. En el encuentro, los líderes acordaron poner en marcha una nueva fase en sus relaciones comerciales. Hoy la Comisión ha tomado la decisión de pedir al Consejo que discuta la revisión de las cuotas existentes sobre la importación de carne de terneras y hormonas estadounidense a la Unión Europea y poner fin así a la disputa en la Organización Mundial del Comercio. En julio, el presidente Juncker y el presidente Trump acordaron poner en marcha una nueva fase en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Se trata también de un esfuerzo para trabajar en los asuntos comerciales importantes, incluido este. Los presidentes Juncker y Trump han acordado pasar página con respecto a las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hacemos esta declaración conjunta sobre el trasfondo y el espíritu de este acuerdo. Basándonos en esto, hemos decidido continuar hacia adelante con la petición y negociar con Estados Unidos, una solución para una vieja disputa. Bajo un memorando de entendimiento firmado en 2009, la Unión Europea estableció una cuota de hasta 45.000 toneladas de carne de ternera hormonada importada de Estados Unidos sin aranceles. Sin embargo, la cuota estaba también disponible para otros países como Argentina, Australia y Uruguay, que habían disminuido la participación de mercado de Estados Unidos. Ahora la Comisión Europea ha propuesto otorgar a Washington una mayor porción de la cuota existente. A pesar de ello, el órgano europeo no ha mostrado intención de levantar su prohibición sobre la carne hormonada estadounidense, una restricción que, según Washington, contraviene las normas de la Organización Mundial del Comercio, CGTN en Español.